Vamos al móvil con Pablo Gamba, lamentablemente un incendio con una víctima fatal en Guaymallén. Pablo, adelante. Es así, Tano, muchas gracias. Estamos ubicados en Villanueva, Guaymallén, como bien lo decías, sobre calle Félix Suárez y Pedro Castillo. En este lugar, lamentablemente, tenemos que informar la pérdida de la vida de una persona que se encontraba en su departamento, mayor de edad. También nos dicen que este incendio ocurrió a las 8 de la mañana aproximadamente. Está trabajando personal de bombero, personal policial. Me voy a acercar incluso al comisario, justamente que ya lo conocemos. Comisario de Guaymallén, estamos en vivo para Canal 7. Disculpen las molestias. ¿Qué fue lo que ocurrió? Muy buenos días. Buen día. Y causas que se investigan, aparentemente habría habido un problema con el tema de la calefacción. En el lugar residía un señor de 73 años y su hijo. 73 años, lamentablemente, este señor ha perdido la vida. Evidentemente, no pudo ser rescatado. Cuando el hijo dio aviso, ya el fuego había tomado gran parte del inmueble. Y él alcanzó a salir. Y bueno, personal policial, bomberos, todo lo que llegaron, hicieron toda la labor posible. Pero no se logró la extracción. Aparte, ya había tomado el tema del dormitor, el colchón, todo eso ya había tomado las llamas. Decían vecinos que podría tratarse de un caloventor o una estufa. Y sí, la versión que habría sería una pantalla esta de gas. Esa es la versión que dio el hijo. El hijo está también herido, ¿no? Con heridas, digo, producto de quemaduras, del momento, ¿no? Exactamente. El esfuerzo que ha tratado de hacer por saludar al padre se ha lastimado él al tratar de abrir la reja, de abrir las puertas, pero está sin riesgo de vida. Comisarios, ¿vivían los dos solos en este departamento, en la parte de atrás? Son tres departamentos, ¿tenemos entendido? Exacto. Son todos departamentos de alquiler. Ellos vivían en el primer departamento del fondo, el que está más complicado para llegar. Los dos solos. ¿Las llamas ya han sido sofocadas a esta hora? Exactamente. Sí, gracias al profesionalismo de bomberos, el personal que actuó en instancia, están resguardados los domicilios aledaños, no hay riesgos. Muchas gracias, comisario. Gracias. Hasta luego. Bueno, la palabra del comisario José Romera, entonces, que es comisario de Guaymallén, ¿sí? Se está trabajando en el lugar, hay un gran despliegue, vecinos que se acercan, que se están enterando justamente de lo sucedido. Están siendo realmente conmovidos por la situación, no pudieron salvar la vida de esta persona de más de 70 años, lo acaba de comunicar el comisario de Guaymallén. Están trabajando, por lo que veo, dos dotaciones en las puertas de este domicilio. Acabamos de llegar nosotros y nos encontramos justamente con la calle totalmente cortada, calle Pedro Castillo y también Félix Suárez, justo en la esquina, ¿sí? En este lugar trabaja personal policial, trabajan los bomberos, se van acercando los vecinos al lugar y, bueno, se enteran de esta peor noticia que podíamos tener, la pérdida de una persona mayor que no pudieron sacarla del domicilio, que vivía en el departamento de atrás. Hay tres departamentos hasta que uno llega a ese departamento que se incendió. Pero dicen que aparentemente fue ocasionado por una estufa el incendio y, lamentablemente, el hijo, quien intentó salvar a su papá, no pudo sacarlo del lugar. Se sigue trabajando en la zona, pero ya las llamas fueron sofocadas en el lugar y no hay otra vivienda afectada ni otra persona afectada.